Hola amigos una vez más bienvenidos a mi canal estaba por acá en una finca de un amigo y pues iba caminando por los alrededores de la finca y me encontré una especie de pepinillo silvestre o pepino silvestre y pues me pareció interesante y pues quiero hablarles sobre el para que lo conozcan si acaso ustedes van también a una finca y lo miran pues sepan que se trata de un pepinillo silvestre si esto es un pepinillo silvestre o pepinillo del diablo o pepinillo erizo se le conoce también bastante particular tiene como forma de de puya si hay personas que creen que tiene propiedades medicinales y hay otras que dicen que no que es bastante tóxico si y se le conoce con el nombre de pepinillo erizo pepinillo del diablo o pepinillo silvestre vamos a abrir unos para darnos de cuenta como es por dentro y pues ver de que está hecho si o que tiene por dentro como son las semillas y eso este pepinillo pues siempre se se da más que todo en los climas que son calurosos estamos en la ciudad de cúcuta y el clima es bastante caluroso vamos a destapar uno con este bisturí o cortapapel como se le conoce en varias partes bastante dura la coraza de este disque famoso pepinillo ver completamente un pepino normal solamente que con bastantes pues claro que no esto no apoya para nada lo aprieto con fuerza en mi mano y no hace daño vamos a ver cómo es el olor huele igualito a un pepino normal hasta pensaría que podría hacer ensaladas con él bueno amigos si ustedes conocen o saben si este pepinillo es venenoso es tóxico o si saben que es medicinal se puede consumir le agradezco que dejen un comentario en el canal ahí en la sección de comentarios pueden dejar su comentario y pues decir para qué sirve si lo conocen pepinillo erizo o pepinillo del diablo o pepinillo silvestre listo les agradezco den like se suscriban al canal y muchas gracias